Arquitectura en Primer Plano Buenas noches, bienvenidos a Arquitectura en Primer Plano, un programa hecho para vos, que estás empezando a construir, que querés saber un poco más de materiales, que te gusta la decoración. Hoy en HxB, en la obra, vamos a ver cortinas de diseño. En Deco, con Ceci Zoulash, vamos a hablar acerca de garage y en Proyectando vamos a ver una nota con las arquitectas creadoras de Caleta View. Vamos ahora a la apertura y enseguida empezamos con el programa. Y ahora sí, comenzamos con nuestro programa. Como les anticipé, vamos a ver en HxB cortinas de diseño. Cortinas tipo roller, verticales, vamos a ver diferentes modelos y propuestas que están súper interesantes. Vamos a verlo, por favor. Bienvenidos a HxB en la obra. Estamos viendo terminaciones, quizá la parte que más les interesa a todos, porque es la más linda. En este caso vamos a ver cortinas de diseño. Para elegir una cortina, sobre todo estas cortinas modernas como roller, de bandas verticales como tengo atrás mío, es muy importante tener en cuenta la apertura de la puerta o la ventana que tengamos atrás. A veces podemos hacerlo en paños, para correr un paño y que abra una hoja, o en el caso de las roller en la cual corremos, levantamos toda la ventana, no es tan importante el paño que va a abrir. Pero sí tenemos que tener en cuenta que las cortinas van muy pegadas a la abertura. Entonces tenemos que pedirle al fabricante de la abertura que nos dé una manija chata, que son especiales para este tipo de cortinados. Y si ya tenemos la abertura hecha, lo que tenemos que tener en cuenta es poner la cortina un poquito más alejada de la abertura. Hay sistemas para la colocación de esta cortina. En el caso de tener cielo raso suspendido, es decir, que el techo baja un poquito, podemos hacer un cajoncito para esconder el sistema. Acá vemos este ejemplo. Y si no pudiéramos hacer este cajón en el cielo raso, el mismo sistema roller tiene un taparroyo para ocultarlo. En cuanto a los diferentes sistemas de cortinas, tenemos en este caso bandas verticales. Las bandas verticales, la particularidad que tienen es que es un riel en el cual van a estar las bandas colgadas del mismo y se van a mover en el eje vertical hacia un lado y hacia otro. Esto nos va a permitir regular el paso de la luz, no solo con la tela, que ya vamos a ver los diferentes tipos de tela que hay, sino que regularlo con el movimiento de las cortinas. Y también tiene un movimiento horizontal en el riel para abrir completamente la cortina y que la ventana quede limpia sin ningún tipo de recubrimiento de enfrente. Otro sistema que tenemos de cortinas es el sistema roller. Sistema roller simple, podemos tener el dual que ya vamos a ver de qué se trata. En este caso vemos que son unas cortinas bastante traslúcidas. Tenemos diferentes porcentajes de filtro para las cortinas. Tenemos 5, 10, va a depender de la tela también. Y si quisiéramos tener, por ejemplo, una cortina que deje pasar la luz por delante y una cortina que sea con blaca o por detrás, también podemos hacerlo poniendo doble rollo de cortinas. Está bueno, sobre todo en estos casos, intentar con el cielo raso armar el cajoncito que decíamos hoy para que no se vean los dos sistemas porque ya sería por ahí demasiado tosco. El otro sistema que les decía dual es cuando la cortina tiene una doble tela en un solo riel en el cual vamos a tener una faja con sunscreen, que va a ser esta que nos permite el paso de la luz y otra faja con o un poquitito más cerrado el poro o vamos a tener directamente un blackout. Entonces, al superponerse, podemos lograr un poco de luz en el ambiente o realmente oscurecerlo casi por completo. Entonces, vamos a ir regulando el ingreso de la luz con el mismo sistema que quizá, utilizando una roller simple, vamos a tener siempre el mismo ingreso de luz salvo que levantemos la cortina y ya perdamos bastante privacidad en el interior de la vivienda. Además de estas telas que nos permiten el paso de la luz, como les decía hace un ratito que podemos combinar puede ser solo blackout, es decir, estas que realmente se ven como una cortina vinílica que no deja pasar nada la luz por ahí, está bueno para habitaciones o espacios donde tenemos un televisor, que es necesario que no pase nada, nada de luz. Los sistemas, estas cadenas que vemos para enrollar la cortina lo mismo veíamos recién en las de bandas verticales, pueden ser de plástico, pueden ser metálicas es decir, el sistema es superamplio, tenemos accesorios de diferentes materiales vamos a elegir cada uno de acuerdo al espacio de la vivienda que queramos ambientar. En este caso vemos una cortina combinada, es decir, tenemos por delante la tela que va a permitir el paso de luz que además siempre tienen unas telas mucho más vistosas, mucho más elegantes y por detrás tenemos un blackout. En las habitaciones es muy importante tener una tela con blackout porque permite la oscuridad total del espacio. Además, este sistema de apertura está motorizado, es decir, está en la habitación, quizá estamos en la cama y con el control remoto puedo bajar y subir la cortina que tiene la tela de blackout. En este caso vemos que la cortina que está por delante se baja y se sube manualmente es decir, tenemos los dos sistemas combinados. Lo importante de estas telas es que por su composición de PVC y fibra de vidrio tienen una larga vida útil. Además, por el lado de atrás tienen un filtro de UV para que no se deterioren con el sol. Es muy importante, sobre todo con estos elementos que tienen un alto costo inicial, que sean de buena calidad como siempre les digo, estar asesorados por un profesional que realmente sabe del tema para que la cortina funcione y tenga una larga vida útil. Para ir cerrando, les cuento que además de los sistemas que tuvimos hoy vienen diferentes estilos de cortinas, como por ejemplo las bandas orientales que son grandes paños que se corren horizontalmente. Tenemos muchísimos modelos para utilizar, así que anímense a estas cortinas que son modernas y siempre quedan bien. Bueno, espero que les haya gustado la nota que acabamos de ver. La verdad que hay muchísimas novedades en cuanto a cortinas, modelos, colores, formas de abrir, como lo vimos. Me encantó. Ahora nos vamos a ir a la pausa. En el bloque que viene, no se pierdan, Cés y Zulaj en Deco nos va a hablar acerca de Garage. Pero antes de irnos, vamos a ver la lámpara del día, lámpara Pierce. ¡Gracias! 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 En Cosmos SRL nos destacamos por ser líderes en la fabricación de aberturas de aluminio. Nuestro compromiso y experiencia nos posicionan como la principal alternativa en cerramientos para viviendas y empresas. Contamos con una flota propia que garantiza logística y distribución en las principales ciudades de la Patagonia. Los esperamos junto a nuestro staff de especialistas para encontrar la solución a sus necesidades. Cosmos SRL. Más de 30 años en constante crecimiento. AASI Compañía Climatización. Somos especialistas en sistemas de calefacción y climatización. Radiadores, losa radiante, conductos, sistemas BRF, aires acondicionados comerciales e industriales. Las marcas de mayor prestigio nos acompañan. Visite nuestro showroom el 9 de julio 253, Puerto Madryn. AASI Compañía Climatización. Lugares confortables. Si piensa en renovar su mobiliario en su hogar u oficina, Eduardo Pes Muebles. Lo más fino y exclusivo en muebles. 9 de julio 368, Puerto Madryn.